¡Hola chicas! Bueno, bienvenidas de nuevo al canal. Ya sé que hace muchísimo que no grabo y que os dije que iba a grabar más, pero pues no he podido. No he podido porque no he tenido tiempo. Ya sé que siempre os digo lo mismo, pero es que es la verdad, no he tenido tiempo. Pero bueno, ahora la verdad que quiero centrarnos un poquito más en esto y dedicarme más al tema de YouTube y el tema de redes sociales. Bueno, el vídeo que os traigo hoy sé que os va a encantar porque es uno de los vídeos que más os gustan y son los haul. La verdad que no lo voy a llamar haul de rebajas entero porque la verdad que de rebajas pues hay algo pero no hay mucho. La verdad que yo soy la típica que seguramente conozcáis a más o incluso alguna de vosotras os pasa que va a las rebajas y termina comprando de todo menos cosas de rebajas. Porque siempre voy y miro el precio y eso no está de rebajas. Lo que me gusta siempre es lo de nueva colección, en fin. Salvo algunas pequeñas cosas que la verdad merecen la pena porque hay algunas rebajas que están bien y ropas que están bien y que para ser de rebajas molan y gustan. Pero la mayoría es nueva colección y no lo puedo evitar y voy a ello. Tengo que decir una cosa antes de que se me olvide. Lo que he comprado de nueva colección es un precio que digamos que es bueno porque tengo algunos vestiditos que aunque sean, no sean de rebajas pero son precios pues 12, 15 euros que parece que son de rebajas. Y bueno no me voy a enrollar más que siempre me enrollo un montón y vamos a comenzar con el vídeo. Las primeras cosas que me he cogido son de una página web online que se llama másqueguapas.com y la verdad que esta página me ha encantado. La miré primero en Instagram, de hecho la vi porque me había gustado un vestido que ahora está muy famoso en todas estas redes, que es de lunares. En unas páginas era súper caro, a ver, súper caro, pues desde 39 euros y en esta que yo os digo la encontré súper barato por 18,90 me parece. Así que la diferencia pues era abismal. En general he hecho un vistazo a toda la página web y me encanta todo lo que tiene. O sea es que me hubiese cogido la mayoría de vestidos que tienen, la mayoría de bodys, me encantó. Una de las primeras cosas que me cogí fue este body. La verdad que mucho escote, lo que pasa es que yo le he cosido aquí un poquito un punto para que no se abra tanto porque se abre hasta aquí, se abre demasiado. Y me encanta lo elegante que es. El precio no me acuerdo, la verdad exactamente, porque creo que ya no está en la página, pero rondaba los 13 euros o así. Lo siguiente que me cogí de esta página web es este otro body, que es así. También tiene muchísimos costes. La verdad que sirve yo creo que hasta de bañador porque hasta incluso la tela es muy, pues como de bañador. Y lleva un poquito de relleno en lo que es el pecho y es muy bonito. Y este también me costó 13 euros. Y luego lo que más me gustó del pedido, que han sido los vestidos. La semana pasada fue mi cumpleaños y entonces me pedí estos vestidos expresamente para el cumpleaños. Y es este de aquí. Los hay de muchos colores. Rojo, azul marino, como mostaza, el rosita, en blanco, en fin, varios colores. Tiene un lacito aquí como estilo camisero. Veis que aquí yo también lo he cosido un poquito para lo mismo, para que no se abra demasiado el escote. Y veis es muy largo, pero tiene todo esto la abertura lateral de la camisa. Y queda de verdad de puesto precioso. Me encantó. De todo esto tenéis fotos en mi Instagram, que os lo voy a dejar por aquí abajo, del día de mi cumpleaños y todas las fotos que me hice. Este es talla única, todo lo de esta página web es talla única y me costó 18,90. Y otra cosa que os digo, yo me esperaba que al ser tan barato no iba a ser de tan buena calidad. Pero al contrario, me he sorprendido porque lo tocas y es una calidad buenísima. Lo único, este sí que sí, el tejido se arruga bastante. Pero lo planché ese mismo día y me duró perfecto. O sea que muy contenta estoy con esta página. El siguiente vestido que me compré, también de esta página, de más que guapas, es este que me tiene enamorada. Porque me parece que para verano con la espalda morena queda precioso. Es este de aquí, que tiene todo lo que es el escote, como de punto blanco, de crochet. Precioso. Y luego tiene toda la espalda descubierta. Y como que la tela tiene como un funcidito aquí, que queda así como redondeado en la espalda. Precioso. La tela de este vestido es súper vaporosa. No se arruga nada, este sí que no se arruga nada. Y cae precioso. Me encantó. Y este me parece que costó 15,90. O sea que todavía más barato. Y también es talla única este. Como os he dicho, todo lo de esta página es talla única. De esta página ya hemos terminado. Ahora voy a pasar a, por ejemplo, Verska. Una de las cosas que más he puesto, que me he cogido. No es de rebajas esto. Me lo cogí cuando era de nueva temporada. Y es algo que seguro que habéis visto un montón. Y es la chaqueta, la blazer de rayas. Es una de las cosas que mejor he hecho, porque la he puesto, madre mía, hasta el cansancio. Es la talla XS, porque la verdad que son bastante sueltas. Y queda buenísima. Yo me la pongo con vaqueros, con pantalón negro, con pantalón corto. Además es muy elegante. Y es muy fluida. Me parece que fuera un 29,90. Pero bueno, es una blazer y la he puesto bastante. Lo siguiente, Verska, es esta camiseta de aquí. Que llevaba mucho tiempo detrás de ella. Me la regalaron por el cumpleaños. Porque me encantan estas camisetas así para verano. Que tienen todo este tipo de dibujitos. Tiene, que si, el flotador, la sandía, pinitas. Y no sé, me pareció muy graciosa. Los colores me encantaron. Y para ponerla así con un vaquero o anudada y un pantalón corto, pues me gustaba mucho. La talla de esta me cogí una M. Y el precio no lo sé porque me lo cogieron por el cumpleaños. Pero supongo que, no sé, cinco y pico o siete y pico por ahí andaría. Voy a pasar a... Hay varios. Lo primero es esta camiseta. Muy básica, normaliza. Que pone jone y en dorado. Y la cogí para una chaqueta que fuese a conjunto con el dorado. Cogí una S y el precio es de siete con noventa y cinco. Lo siguiente de Stray Various es este vaquero. Tenía ganas de tener un vaquero normal. De este color, que es un color medio. Nada, pitillo. No tiene nada. Pero la verdad que sienta genial. Me gustó mucho. Por eso me cogí una talla 34. Y lo que os digo, tenía yo uno parecido de este color. Lo que pasa que tenía en la rodilla el típico corte. Y había para ciertos looks que me gustaba más. Que fuese el vaquero más neutro, más sencillo. Porque el corte como que a veces le quitaba elegancia al look. Y luego tengo una cosa de Stray Various, que es lo que más enamorada me tiene del mundo. Que me la regaló mi novio, además. Es esta chaqueta de aquí. Que la había visto y me había enamorado. Tiene todo lo que es la parte de delante lleno de perlitas. Y todo por detrás lleno de perlas. Luego tiene algún roto aquí. La verdad que queda preciosa. Y encima con las perlitas es... Puro amor. Puro amor tengo por esta chaqueta. Costaba 39,90. Y no es cara del todo. Porque es una chaqueta. Pero me daba cosa gastarme ahora 40 euros en una chaqueta vaquera. Que bueno, sí, pero... No quería. Y entonces me la regaló mi novio. Y estoy súper agradecida. Y me encanta. Y me ha hecho mucha ilusión. Y la verdad que queda de puesta... Genial. De Stray Various también tengo esta mochilita de aquí. Que también me la regalaron. Que es preciosa. Y no recuerdo lo que he costado porque es un regalo. Y no tengo el ticket. Yo en verano soy mucho de mochilitas porque... Meto más cosas que en un bolso. Y me parece más cómoda que un bolso. En plata porque uso el plata. Una barbaridad. Y ya que os he enseñado la mochilita. Os voy a enseñar un bolso. Que no he traído varios. Ni tiene nada que ver con este tipo de ropa. De tiendas. Pero que me tiene enamorada. Me lo regalaron por el cumpleaños. Y mirad que bonito es. Es un bolsito de mano. Y está lleno de joyitas. De bolitas. De distintos modelos. Tiene tachuelas. Tiene de todo. Luego tiene toda esta zona de aquí de los laterales de hilitos. Tiene esto para cogerlo. Por aquí atrás unas flores. Y he hecho todo con eso con la Valorios. Por dentro viene forrado. Y trae una cadenita. Por si le quieres colgar. Y la verdad que me parece el típico bolso que va súper sencilla. Con un outfit que sea liso. Por ejemplo algo en negro o en vaquero. Lo llevas y es que no necesitas nada más. Los colores son muy yo. Así como pastel, rositas, malvas. Me encantó. Y este bolso es de una página de Facebook. Que me parece que es de aquí de Cantabria. Porque se pone. Esta chica suele ir a por puestos. O sea en algún mercado. O se coloca. Y también tiene tienda me parece que por Facebook. Y se llama, si no lo recuerdo mal. Marta Perojo en Facebook. Ahora ya me queda por último Zara. Que lo he dejado para el final. Porque Zara es Zara. De Zara me he cogido en rebajas. Estas de aquí. Que me encantaron cuando las vi. Son súper cómodas. Porque tienen como... Es que no lo podéis ver. Pero si la tocáis. Son como acolchaditas. Y lo que os digo. Son súper cómodas. Se atan atrás con un velcro. Tienen toda esta parte de aquí con tachuelitas. No son muy bajitas. Estas tienen algo así de plataforma. Y valían 7,99. Así que por 8 euros. No me digáis que no son. Siguiente de Zara. Este vestido que... Me encanta. O sea me encanta. El color es como un naranja rojo. En la cámara se ve más naranja. Pero no tira tanto a naranja. Es como más rojizo. Queda súper justito. Yo me tuve que coger una talla M. Porque... La S quedaba súper justa. Incluso la M en el pecho me ajusta bastante. Y por la parte de atrás. Como es muy ajustado. Parece que es... Como si fuese una falda tubo. Tiene una abertura. Me parece que queda... El cuerpo se te pega. Pero... No que se te pega de que se te marca todo. Sino que se te pega de que te hace buen cuerpo. Y... Costó 12,95. Que está muy bien. Había muchos más colores. Lo había en... En... En rayas. En gris clarito. En gris oscuro. Lo que pasa que sí que... Tengo que decir que el tejido. Era distinto en cada color. Y si queréis os podéis pasar por mi Instagram. Otra vez lo digo. Para ver look con todas estas cosas. Seguramente para cuando suba este vídeo. Que ya estén subidas. De Zara también cogí otro vestido. Que no tiene nada que ver. Pero es precioso igual. Y es este de aquí. Que... Lo veis así. Diréis. ¿Este es un vestido? Pues sí. Tiene estas dos cuerditas. Que una se mete por... Un agujerito que viene por aquí. O por aquí. A ver dónde está. Aquí está el agujerito. Se mete por aquí. Y se ata como si fuese una bata. Es así cortito. Y la verdad queda precioso. Así en pico. Muy bonito. A mí me encantó cuando lo vi. Me pareció muy fresco. Así para verano. Muy cómodo. Me cogí una talla. S. Y me costó 15,95. Y por último. Chicas en Zara. Y no por ello menos importante. Y es una ganga. Lo típico que dices. Qué buena rebaja es este. Qué bien. Pues es este abrigo. Mirad. Mirad qué abrigo más bonito. Con esta manga. Con este volante. Que es precioso. Queda súper elegante. Este abrigo. Y lo mejor es el precio. Porque costaba 80 euros. Y ha costado 19,90. Por cierto. La talla es una XS. Porque estos abrigos no necesitan más. Y por cierto. Chicas. Se me olvidaba que ya lo había recogido todo. Estos de aquí. Que son de Springfield. Y me los cogí. Porque costaban 9,90. Una rebaja súper buena. Y son súper cómodos. Súper elegantes. Cuenta con buena cuña. Y ya los he utilizado. Y son súper cómodos. Y nada chicas. Hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Que os haya servido. La mayoría de cosas que he cogido. Siguen en tienda. Porque como os he dicho. Voy a la nueva colección. Y la mayoría siguen en tienda. Las mayoría las podéis coger. Y también. Que no se os olvide seguirme en mi Instagram. Que como os he dicho. Estoy poniendo fotos todos los días. De looks y outfits. Que hago con la ropa que me he cogido nueva. Si no os importa. También me podéis comentar. En los comentarios. Algunas ideas. Así. Para vídeos. Para ponerme en el trabajo. Así un poquito más fácil. Y ya dame ideas. De algo que os guste. Que queráis ver sobre mí. Que queráis que haga vídeos. Acerca de algo. Un completo. Suscribiros al canal aquí abajo. Si no lo habéis hecho ya. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Un besato gigante. Chao. 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 Chao.